Con más de 25 años de experiencia en la fabricación de sistemas eficientes de iluminación para el alumbrado público, la empresa Diagnin participa en el 11º Congreso Electrino-Oeste que se desarrolla en esta ocasión en el puerto de Mazatlán. Ante los asistentes a este evento, representantes de dicha empresa exponen las luminarias LED con tecnología solar más modernas, las cuales dan un óptimo rendimiento en vialidades, canchas deportivas y parques, así como en lugares más especializados como naves industriales, aeropuertos y túneles. Dio a conocer Alejandro González Gutiérrez, director comercial de la fábrica Diagnin México. Nuestra fábrica se encuentra en Chenchein, China, ahí está nuestra fábrica y como le comentaba son 25 años, son de las fábricas pioneras en el tema, contamos con todas las certificaciones nacionales e internacionales y el brazo de distribución y de representación lo tenemos aquí en México en la ciudad de Querétaro. González Gutiérrez señaló también la importancia de venir a Sinaloa para participar en este evento, ya que dijo, hay varios municipios de esta entidad que aún no cambian de la iluminación tradicional a la tecnología LED. Venimos cuando aceptamos la invitación fue porque vimos aquí mucho potencial, desafortunadamente aquí en el estado de Sinaloa muy pocos municipios están cambiando todavía su tecnología de alumbrado público a LED y es la presencia por la que estamos aquí para que conozcan cómo trabajamos, cuál es nuestra filosofía de fábrica, los productos que nosotros manejamos que son productos muy competitivos, estamos ofreciendo 10 años de garantía en todos nuestros productos, con nuestras luminarias van a tener un ahorro hasta de un 70% lo que son conectadas a energía eléctrica y con nuestros modelos solares van a tener un ahorro del 100%. El representante de Dianmin dijo que con la utilización de sus productos se refleja un ahorro de energía eléctrica y contribuye a no impactar en el calentamiento global. Mencionó también que los sistemas de iluminación Dianmin tienen una eficiencia superior a la competencia con la garantía de 10 años.